Bueno, vamos a mostrar una novedad, como hacemos siempre, así el público nos desacostumbra. Bueno, esto es un rifle de nitro pistón de la marca Veeamann, que es una marca muy reconocida en lo que es rifles de nitro pistón o DR comprimido. Bueno, este modelo en particular está excelente, la verdad, una maravilla. Una belleza. Un rifle nitro pistón, calibre 5.5, que es calibre 22, que está desarrollando unos mil pies por segundo, según el peso del baliz, obviamente, pero más o menos unos mil pies por segundo, realmente un rifle muy potente, muy preciso. Viene con un pequeño supresor de sonido adelante del caño. Lo que podés observar es que no viene con alza y guión, ¿por qué? Porque es un rifle tan potente que es ideal para tirar al blanco o para cazar, pero con unas distancias realmente muy buenas, 50, 60 metros tranquilamente, con lo cual no viene con alza y guión para que uno le pueda colocar mira telescópica y pueda aprovechar las bondades del rifle, ¿no? Realmente un rifle muy, muy bueno. Obviamente tiene seguro que lo tenemos ahí adelante del gatillo, ¿sí? Y con la culata camuflada, que realmente es una hermosura. Una belleza. Sí, un rifle muy liviano, como decíamos, de la marca Veeamann. Excelente. Está con un precio, en una oferta, en un precio de oferta, que se van a sorprender. Así que no, no duden en comunicarse. Hay muy poquitas unidades, así que no pierdan el tiempo y llamen, comuníquense. Enviamos a todo el país tarjeta de crédito, todos los medios de pago, ¿no? Como siempre. Así que los esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!